Bueno, aquí estoy yo ya listo para contarles todo lo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento y nosotros vamos a comenzar este segmento con el caso de Tefi Valenzuela y su ex Eleazar Gómez y por eso nos vamos a México con Karina Monroy que nos tiene los últimos detalles. Buenos días, Karin, cuéntanos. Muy buenos días, mi querido Francisco. Pues hay muchísimo que decir en torno a este tema que sigue causando polémica y es que a tan solo unas horas de que Eleazar Gómez haya publicado esta disculpa que le exigió el juez le diera a todas las mujeres que agredió y principalmente a su expareja Tefi Valenzuela la modelo peruana reaccionó de una manera que muchos no esperaban habíamos creído que ella estaba conforme con lo que había dictado el juez pero no, al parecer ella está muy molesta con esta resolución de liberar a Eleazar y en sus redes sociales dijo lo siguiente en cuanto a quienes la han criticado por recibir el dinero que el juez dictaminó como reparación del daño moral. Vamos a escucharla. La reparación de los datos, que es una cantidad que pone el juez para reparar el daño que te ha podido causar. Con eso pagan lo que son los honorarios de los abogados. Tienen todas las víctimas que demuestran que han dicho la verdad, como yo. Y yo no he recibido un peso de esto hasta ahora. El juez le ordenó que lo tenía que pagar en algún momento, en algunas cuotas y esto no ha sido condición para que él salga. No es que yo recibí dinero y él salió. Yo no he recibido absolutamente nada. Simplemente entre todas estas cuatro opciones que nos da la ley hemos elegido la que consideramos que por darnos tres años de tranquilidad era la mejor. Y no he recibido ni un peso hasta el día de hoy del caso que tengo contra Eleazar Gómez. Y tampoco he otorgado el perdón. Y a continuación vamos a ver imágenes inéditas del momento en el que dio el juez la resolución para esta acusación de violencia doméstica contra Eleazar Gómez. Evidentemente, como verán a continuación, únicamente aquí en Un Nuevo Día, Tefi estaba furiosa. Vamos a escucharla. No siento que se esté haciendo justicia. Si es que él no va a salir culpable, no va a tener una sentencia. Va a venir a firmar y va a pagar un dinero. ¿Realmente creen que eso es lo que las víctimas sienten que es justo? Yo no sé. No manejo otras cosas. Pero para mí no es justo. Para mí lo justo es que sea sentenciado. Lo justo es que tenga su condena. Que reconozca su culpa delante de todo el público. Por su abogado, trató de decir que yo estaba recibiendo dinero por entrevistas. Mentiras. Porque hasta el día de hoy yo no he recibido ni un peso de esto. Y no me interesa el dinero en realidad. Pero no me parece justo y no sé por qué las figuras se están dando de esta manera. Mucho se ha criticado esta sentencia del juez, mi querido Francisco, porque evidentemente las víctimas no se conforman con una estadía de cinco meses en la cárcel de un agresor. Es por eso que se dice que tanto violadores, asesinos y feminicidas cometen estos delitos sin ningún miramiento porque saben que la ley en ese sentido en México es demasiado blanda. De verdad que causa mucha emoción ver a Tefi de esa manera a una víctima de este tipo de abuso. Y creo que lo más importante y que tenemos que seguir recordando, como tú bien lo mencionabas, es que el abuso a la mujer nunca tiene que ser aprobado. No tiene que existir de ninguna manera. Y ahí veíamos esas imágenes exclusivas que se han visto por primera vez en la televisión y que muestran parte de lo sucedido ese día en la corte antes de que se cerrara el caso.